Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero un hombre que me haga sentir una mujer amada y desviada Que me diga las cosas que nadie me supo decir Yo quiero un hombre ausente, que no sepa que te pasa ni sientes Yo quiero hombres como estos, quiero un hombre que los tenga bien puestos Yo quiero un hombre, un hombre, un hombre de verdad o nada Yo quiero un hombre, un hombre, un hombre que me haga sentir Yo quiero un hombre que me haga sentir una mujer amada y desviada Que me diga las cosas que nadie me supo decir Yo quiero un hombre de verdad Y cuando la mujer de hoy no encuentra un hombre de verdad Dice como esta canción de nuestro nuevo álbum Prefiero estar sola No hay nada que me dé más soledad que tu compañía No hay mayor distancia entre los dos que cuando te arrimas No quiero que volvamos a empezar con tus ironías Y si hay algo que me tienes que decir, quiero que lo digas Traté de acostumbrarme a tu vida Me puse el disfraz que tú querías Dejé de hacer las cosas que soñaba Y no sirvió de nada, de nada, de nada Prefiero estar sola Prefiero estar sola Subir la mirada Sentir que merezco Poder ser amada No prefiero estar sola Y volver a soñar Que mal acompañada No prefiero estar sola No Hindus